Se está en la etapa final de la limpieza en los panteones municipales, como el de Oriente y Getsemaní. Se cuenta con el apoyo de servicios públicos y obras públicas del municipio. Prácticamente está terminado el trabajo y en próximos días solamente se estará retirando lo que se vaya acumulando de basura. Hay cámaras de vigilancia para tener el control de quién entra y quién sale, así como la vigilancia por parte de policías municipales. De esta manera lo dijo Gerardo Almeraz, director de los panteones. Ya estamos ahorita en las etapas finales, ahorita está apoyándonos lo que es servicios públicos, obras públicas y el propio personal del panteón para mantener unas instalaciones limpias. Ya estamos prácticamente en los retoques finales, probablemente ya en esta semana ya tengamos 100% el panteón y las siguientes semanas ya nada más vamos a estar de manera preventiva retirando la basura que se pueda quedar. No, no hemos tenido oportunadamente ya con la vigilancia los recorridos que hacen la policía municipal en el interior del panteón y además nuestros propios vigilancias que se encuentran en las puertas. Pues inmediatamente cuando detectamos a una persona sospechosa se le pregunta cuáles son las intenciones y muchas veces en ese momento se detecta que la entrada pues viene la persona alcoholizada o drogada e inmediatamente se le llama a las autoridades para ponerlo a disposición y se dé la sanción correspondiente. Hay dos cámaras instaladas, apenas es el inicio y esto permite detectar a quienes accesan al cementerio. El director asegura que hay planes de ampliar esta vigilancia. Con imágenes y edición de Arad García, la reporta para Notigrán TV, Víctor Salas.